Por el medio sacó el remate cuando venía el despeje Gregory González Le quedó a Oyola que no perdonó la banda dentro Y Barcelona otra vez se pone en ventaja Hace ya tres años y medio que estoy acá Así que bueno, por supuesto más que contento De poder ser parte de Barcelona De poder ser parte ahora desde hace seis meses De Ecuador siendo nacionalizado Así que bueno, yo varias veces he manifestado en notas Que me siento muy a gusto acá Que me encantaría inclusive hasta terminar mi carrera como futbolista Y bueno, más que feliz de estar viviendo el presente que tiene hoy el equipo Y de poder conquistar el campeonato que hace muchos años que se le viene negando Barcelona te sorprende día a día Cada vez que ibas a lugares nuevos La gente la verdad que impresionante El recibimiento que siempre nos ha dado Así que bueno, más ahora que el equipo está muy bien Creo que lo más sorprendente de estar acá Y de poder jugar en Barcelona Siempre es la gente Como la magnitud que arrastra Que el logro principal siempre es Yo a mi criterio se lo llevan los jugadores Muchas veces yo de hace tres años y medio que estoy acá Hemos estado en situaciones malas Yo también he considerado en esas situaciones que son los jugadores Los que llevan a esas instancias Y también son ellos los que pueden salir adelante Creo que tanto Luis como Gustavo Por supuesto son la cabeza Han sido la cabeza de este equipo de 2012 Creo que se ha hecho Se ha formado un grupo más allá de buenas personas Y todas esas cosas De grandes jugadores Bueno, primero agradecerle Porque como ya os he dicho antes Hemos estado en situaciones malas Y la gente siempre nos ha apoyado Ahora que también estamos bien Ellos continuamente nos están apoyando No solamente la tengo ya aquí Sino cuando el equipo también sale a otra ciudad Así que primero agradecerle Y segundo que se queden tranquilos Que nosotros tenemos igual o más gana De conseguir el sueño De poder conseguir el título Sabemos que hace muchos años Que se le viene negando al club Nosotros también sabemos que Que nosotros como jugadores Sería muy importante Poder conseguir esa estrella Después de muchos años que han pasado Después de muchos jugadores De muchos planteles, técnicos Entonces queremos ser nosotros También los que consigamos Esa estrella que se le viene negando Y también para poder hacer feliz Y con un sueño a todos los hinchas